Hola, mi nombre es Marangelis Martín de Valentín, soy de la Escuela Francisco Alberto García Boiré. En este momento me encuentro en Río Grande para realizar una aventura de Puerto Rico Open. Aunque está lloviendo un poquito, sé que me la voy a disfrutar junto a operación, he sido tu próxima competencia. Río Grande Río Grande